Los mejores 3 trabajos para hispanos en Manhattan Manhattan es uno de los 5 distritos que conforman la ciudad de Nueva York y es conocido como el epicentro económico, cultural y comercial de la ciudad Al ser una de las ciudades más reconocidas en Estados Unidos muchos hispanos deciden emigrar a Manhattan en busca de una mejor calidad de vida A continuación te traemos 3 de los mejores trabajos a los que puedes aplicar si resides en esta ciudad Número 1, maquilladores Si te has capacitado como maquillador, buscar empleo en Manhattan dentro de este rubro puede ser una gran oportunidad ya que es uno de los trabajos con mejores pagos Manhattan es una ciudad donde se centran teatros y diferentes productoras televisivas También es un foco de eventos de moda y otros Por lo tanto, estilistas y maquilladores son demandados por la ciudad de Manhattan El salario de maquillador es bastante bueno, aún más en una zona tan reconocida como Manhattan Te recomendamos que adquieras experiencia en el rubro para que así luego tengas más oportunidades de ser contratado Número 2, construcción y mantenimiento Dentro de la ciudad de Manhattan está en constante desarrollo con proyectos de construcción que incluyen la edificación y mantenimiento de nuevos edificios residenciales, comerciales y de oficinas Dentro de los trabajos de construcción destacan la carpintería, la albañilería y aquellos que se relacionan con la electricidad y la fontanería En cuanto al mantenimiento de los edificios hay diversas tareas, pero el que más abunda es el empleo para el personal de limpieza Este debe encargarse del orden en áreas comunes, escaleras, ascensores y otros espacios compartidos Dentro de la construcción y mantenimiento también puede buscarse personal para la renovación y remodelación de espacios Los trabajos a realizar pueden incluir proyectos de renovación de interiores, actualización de sistemas de energía eficiente, mejoras en la accesibilidad y la modernización de infraestructuras Número 3, gastronomía Debido a la gran cantidad de restaurantes y bares que hay en Manhattan es una buena opción para adentrarse si estás buscando empleo Las tareas que puedes desempeñar son las siguientes Mesero Las tareas del mesero son múltiples desde tomar los pedidos, servir la comida y ejecutar la cobranza Su sueldo suele comenzar con el salario mínimo pero también reciben propinas Cocinero El cocinero debe preparar alimentos según las recetas y estándares del restaurante, mantener la limpieza en la cocina También coordinarse con otros miembros del equipo para garantizar un flujo eficiente de trabajo y a menudo ayudar en la creación de nuevos platos El sueldo de un cocinero oscila entre los 15 y 25 dólares por hora dependiendo fundamentalmente del restaurante o bar en donde trabaje Ayudante de cocina El ayudante de cocina debe colaborar en la preparación de ingredientes, limpiar y pelar productos, lavar platos y utensilios de cocina, mantener la limpieza y el orden en la misma El salario por hora puede oscilar entre los 13 y 18 dólares Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti, si es así por favor no olvides dejar un buen like Y si tienes alguna pregunta u opinión al respecto déjala por favor en la caja de comentarios Nos vemos en un próximo video